... Ramón, un compañero del Canarias 7, Ramón Mendoza, ¿cómo ves la actuación arbitral hasta este momento? La actuación arbitral ha sido muy regular, sobre todo a raíz de la eliminación de Juan Perico. Yo pienso que algunas amonestaciones fueron muy irregulares. En cambio, sacó las manos por fuera varias veces y el árbitro no se enteró. Yo creo que el árbitro se ha puesto demasiado nervioso. Le ha quedado un poco grande la luchada. Realmente irregular la actuación del árbitro. Y ha perjudicado en este sentido al equipo rey. Ramón, ¿ya es hora de que en los terroros de lucha se vea más de un árbitro otro como auxiliar? Yo pienso que ellos son los que se tienen que buscar la vida. Ellos tienen que mejorar la situación actual. Hay un reglamento, pero no se lleva a cabo. Unos arbitran de una manera, otros arbitran de otra. Hoy lo hemos visto. Yo he visto cómo hay árbitros que amonestan por tener la mano en la camisa y otros no la amonestan. Dos árbitros creo que es lo correcto. Tres árbitros. Y que los dos auxiliares tengan decisiones importantes. Pero hasta que esto no se lleve a cabo, todos los follones que hay en los árbitros en la lucha canaria no se van a solucionar. Falta un reciclaje en la lucha canaria de los árbitros. Una mejor preparación. Yo creo que el nivel de los árbitros es bajo, pero es bajo porque no se ha tenido en cuenta y porque en estos momentos creo que si hay algo que esté funcionando mal en la lucha canaria es el comité regional de árbitros y junto a ello los comités insulares de árbitros. Realmente, lo siento por los árbitros, son amigos míos también, pero su nivel deja mucho que desear. Gracias, Ramón. Declaraciones de Ramón Mendoza, entrañable colega de Canarias 7. Vamos a ver la segunda agarrada. Pueyito de la frontera, Carmelo Marrero.